Lo que hacemos normalmente es esto Cuando se cumplen los 40 minutos Obviamente esto se corta Y volvemos a los pocos minutos A ingresar otra vez Pero digo de esperar unos minutos ¿Cómo? Con el mismo link Con los mismos detalles Digo de esperar unos minutos Porque les explico lo que hace El Zoom con la cuestión de la grabación De las clases Las clases las grabamos Y las ponemos en el campus del CBC Hola Francesca Peña Ocurre que cuando Está grabándose O sea, se graban en el disco local Las clases Y después uno las tiene que poner En el En Youtube Hola Carolina de Liza ¿De qué carrera Carolina? Licenciatura en Educación Bien Estoy explicando el procedimiento Por la cuestión de cuando Comencemos la segunda parte de la clase Creo que son 40 minutos En el momento en que está grabándose Hay que dejar que se termine de grabar Porque si no La segunda clase se superpone Y la pisa directamente Es muy primaria Entonces entre que terminamos una clase Comenzamos la otra Pasamos Vamos a pasar unos minutos Así yo tengo tiempo de Guardar la clase Por rígido Y después Ponerla en el Ponerla en el campus Hoy de todas maneras Como es una clase Que no es una clase Sino conocernos Y ver cómo vamos a trabajar Seguramente Con los 40 minutos Nos va a descansar ¿Sí? Así les explico En qué consiste el programa Todos les hicieron el programa ¿No? ¿Sí? ¿Pueden entrar al campus? ¿Entraron al campus? ¿Pueden acceder a los datos del campus? Porque en el campus ya están Por el cuatrimestre pasado Todos los textos Están todas las clases También Pero Las clases las vamos a volver a dar Ya que tenemos la posibilidad De que sean presenciales ¿No? Y lo que sí Lo que voy a cambiar Es que las clases Las vamos a dar en el horario Que corresponde A la inscripción Porque Aunque sea una persona Necesite ese horario Tenemos que Entonces someternos Porque va a someternos Acogernos a ese horario O sea Martes y viernes De 7 a 9 de la mañana Tendremos clases Lo que podemos hacer Por ahí los viernes O sea El martes damos la clase Y el viernes Hacemos algo así Como un repaso Y Este Y adelantamos la clase Siguiente Por ahí quizás No terminamos Con el programa Que fue lo que pasó En el cuatrimestre pasado Hola Martín Hola Buen día ¿Qué tal? Perdón Estaba en la otra ventanilla ¿En qué carrera Te vas a ¿Qué carrera Te inscribiste? No me voy a inscribir En ninguna Porque la situación Es así Porque la situación es así Yo cursé El CBC Completé matemáticas No me anotaron Me la perdí Y empecé a cursar la carrera Terminé de cursar la carrera De arquitectura Tengo la carrera De arquitectura completa Y cuando fui a hacer el trámite No estaba matemáticas Empecé a trabajar Y dejé eso del lado Y ahora Por una cuestión laboral Tengo que llevar el título Y le agregaron filosofía Así que estoy cursando matemáticas Y filosofía Después de casi 30 años Guarda Están hablando Con el más grande del grupo No lo sé La vida empieza así Bueno Igual va a ser provechoso Bueno entonces Convenimos que Las clases Las vamos a dar Martes y viernes De 7 a 9 de la mañana Quizás a alguno No les caiga bien Pero bueno Hay una persona No sé vos María Florencia La que no puede ¿No? Que necesitás ese horario Bueno Punto Listo Entonces Perdón ¿Las clases eran martes? Martes y viernes De 7 a 9 de la mañana En épocas normales Aula 17 Ahora No hay caída La cuestión de Vamos a hacer Trabajos prácticos Los trabajos prácticos Nos habilitan Para el examen Un único examen Final El examen final Puede ser Presencial Entre comillas O sea puede ser Oral O escrito Eso lo eligen Ustedes ¿Sí? Y tendrán las dos horas De rigor Para hacer el examen ¿Cómo es el examen? Yo les mando un word Con las preguntas Ustedes me responden En el mismo word Y los trabajos prácticos Son Los temas Que vamos a ir viendo Durante El periodo O sea quizás hagamos Les explico Cómo es el programa Antes de explicar Los trabajos prácticos La idea central Es que Veamos Con cuidado Digamos Con cierta Con cierto tiempo Cuáles son Los orígenes Del pensamiento Filosófico Llamémosle Origen del pensamiento Porque la filosofía Es una creación Bastante Postrera Ya recién en Platón Podemos decir Que aparece Lo de las filosofías Y por eso Vamos a estudiar Con algún cuidado Cuál es El origen Desde el punto De vista religioso De eso Que se llamó El primer pensamiento Para eso Lo que tenemos Es El primer texto De Mircea Elíade Mircea Elíade Es un Fenomenólogo O un historiador De las religiones No tiene un nombre Preciso La tarea Y de él Vamos a tomar El capítulo De un libro De un libro El mar Ese primer capítulo Habla de un Determinado Tipo de mitos Que son los mitos Cosmogonios Lo que tenemos Ahí Es como la matriz De lo que habrá De desenvolverse Después Y lo que se que se desenvuelve después de este primer texto de Nicéa Eliade, es una serie de textos que hablan sobre el fenómeno religioso griego. Esos textos son los de Parker, los de Erwin Rode, los de Dotz, los de Bernand. Espero que lo me olvido del libro. Y ahí lo que vamos a ver es una genealogía del fenómeno religioso griego y en qué sentido ese fenómeno religioso dio lugar al primer pensamiento. Llamamos primero el pensamiento a eso que pasó en la costa del Asia Menor, en la ciudad de Tales en particular, la ciudad de Mileto en particular, donde nació Tales de Mileto. Una vez que terminamos esa primera etapa que podemos decir religioso-filosófica inicial, vamos a pasar a los dos más grandes pensadores, llamados así, y vamos a ver por qué, que son Parménides y Heráclitos. Una vez que terminamos Parménides y Heráclitos nos pasamos a la secuencia que son Sócrates, o Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí terminaría la primera parte del Cuatrimestre. La segunda parte nos dedicaríamos a la filosofía moderna. Daremos alguna clase, digamos, en el medio sobre el pensamiento en la Edad Media. Y después, lo que va a ser fundamental en la segunda parte del Cuatrimestre es Cannes. O sea, vamos a dedicarnos casi con, digamos, con mucha mayor atención a Cannes que a lo demás. Sí llegamos a Cannes. En el Cuatrimestre pasado llegamos a estar listos de la edad. ¿Por qué? Porque, bueno, la manera esta dialogada de dar las clases dio lugar a muchas mayores, digamos, discusiones, conversaciones. Lo cual es mejor, ¿no? Buenísimo. Bueno, ese es el panorama de lo que vamos a hacer. Si tienen alguna pregunta. Yo, profe, yo me armé un gorro yo sola con lo que estaba en el foro nuestro, o en la sección nuestra, con todo lo que fue el Cuatrimestre y me lo separé. Pero de Sócrates, puede ser que de Sócrates no vi ningún material, ¿no? Bueno, Sócrates está incluido en el texto que se llama Platón, que ya está. Ah, ok. Toda la primera parte de ese texto está dedicada a Sócrates. Ok. Bien. Y todo lo que va a ser la segunda parte de filosofía moderna, que estaba también, no lo vi. La segunda parte es Descartes-Cant. Si llegamos a Nietzsche, pero no creo que lleguemos a Nietzsche. De todas maneras, a Nietzsche lo vamos a rozar, porque cuando veamos el fenómeno de los Dionisíacos, haremos alguna referencia al nacimiento de la tragedia, que saben ustedes de la primera obra que escritó Nietzsche. Así que va a ver Nietzsche en el primer momento, al final de la primera parte del programa, y en el final del programa. Pero no vamos a estudiar todo Nietzsche, sino el fenómeno trágico en el pensamiento de Nietzsche, que está circunscripto a esa primera obra que se llama El nacimiento de la tragedia. Y bueno, ahora les pregunto qué inquietudes, necesidades, deseos, anhelos... ¿Con la cursada, profe? Sí, para... bueno. Bueno, yo les cuento lo que me pasó a mí. Yo del domingo empecé a bajar todo este material y a escuchar algunas de las clases. Como yo terminé en secundaria hace 20 años, y soy docente y soy bachiller con orientación docente, en tercero, en cuarto y en quinto tuvimos filosofía. Y empezar a releer todo esto reaviruó como esa chispa que siempre me gustaba, siempre me atrajo filosofía, pero bueno, era aprobarla en el colegio y nada más. Pero ahora, con casi 40 años, lo voy a encarar como de otra manera. Así que yo estoy súper... Sí, con mucha mancha de energía. Bueno, fantástico. ¿Juan Carlos? Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, para mí, como se habrán dado cuenta, yo también terminé secundaria hace mucho, y vengo de Jurassic Park, donde no había internet, así que algunos textos ya los había visto, leído, y siempre, honestamente, me genera pasión. El tema de la filosofía no es una postura, lo asumí en ese momento como lo que sigo siendo en algún punto un diletante. Tengo pasión, amor, por el conocimiento, en realidad, porque no es solamente seguir una historia de la filosofía, que eso le pongo distancia, ¿sí? No es estudiar a todos los autores sin entender este... porque en realidad el trabajo nuestro termina siendo pensar lo pensado. Ahora, el punto más interesante es tratar de despojarnos de nuestro edificio ideológico y fundamentalmente del lenguaje para abordar y entender justamente por qué pensaron, qué pensaron y cómo, y por qué pensaron lo que pensaron. Eso a mí me pasiona y fundamentalmente el eje de todo eso tiene que ver con la filosofía del lenguaje, que es el instrumento con el cual abordamos. Hegel dijo una cosa que tiene que ver con lo que vos decís, que dice, nada grande en la historia se ha hecho sin pasión. Tampoco sin disciplina. Tal cual, tal cual, perfecto. Bueno, ¿Yara? Así no, esto parece una... Estos grupos de autoayuda, los conocemos todos. Perdón. Vos filosofía, no ciencia de la educación, no letras. Yo letras, sí. La verdad no he leído mucha filosofía en mi vida, en general, pero en el colegio, fui a un colegio agrotécnico, entonces como que no tenía mucha, para ese lado de la orientación, sino más bien biología y todo ese tipo de materias. Va a ser un alto impacto, entonces. Sí, en el último año tuvimos filosofía y estaba interesante porque el color no era tan bueno, entonces como que nunca llegué a conectar con la materia. Pero voy a ver. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Bienvenida. Carolina. Sí, yo tenía una inquietud, profesor, una consulta acerca de la bibliografía. Sí. ¿Sí? Entonces lo primero que tendríamos que comenzar a leer es el de... El día de mi orcea, ¿dijo? Sí, ese para el martes. Si lo tienen leído para el martes, fantástico. Ok, porque yo no pude lograr entender lo que estaba en el campus, porque, o sea, empieza y después termina, pero con la última clase es de agosto, por eso no me pude... Se ve que tiene un orden cronológico, por así decirlo. Están puestas en orden las clases, creo yo. Sí. Lo que cambia, Carolina, es la fecha, pero porque fue del cuatrio anterior, ¿no, profesor? Sí. Claro, el primer cuatrimestre. Claro, igual en las clases vamos a hacer de cuenta como que eso no existió. Obviamente ustedes si quieren mirar las clases, las miran, no hay problema. Pero las clases van a estar de nuevo. Claro, ahí estaba mi confusión. Sí, o sea, para mí ustedes son alumnos nuevos, no voy a usar algo que ocurrió ya, no tiene sentido, ¿sí? No, no, sí, 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 entiendo. Sí, 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 perfecto, gracias. Bueno, Martín, bueno, ya sabemos cuál es tu drama. Sí. Tu tangente. Siguiendo con la línea jurásica, acá que planteaba nuestro amigo Juan Carlos, no, yo me enganché también, estuve leyendo lo de Elíade, y me enganché bastante con este tema del tiempo circular y sagrado en el mito contra el tiempo cotidiano, que es una cosa que hoy está realmente bastardeada de punta a punta. Ah, bueno, van a tener muchas intereses. Y lo trae de nuevo, ¿no?, a discusión. Eso realmente me enganchó bastante y me puse ahí, qué sé yo. Bueno, Mircea de Elíade, en realidad esta es una obrita de discusión, que está en las librerías, se llama Mito y Realidad. Pero la obra de Mircea de Elíade está en la principal, está en cuatro tomos, se llama Historia de las Ideas y las Creencias Religiosas. La editorial, creo que la editorial se llama Cristiandado o algo así. Y después tiene centenares de obras de otro calibre, pero la principal está ahí, es cuatro tomos. Y este es un librito de difusión, esto que las editoriales encargan a los especialistas, y vamos, seleccionemos algunos importantes y encomendémosle un trabajito, y eso es Mito y Realidad. Pero ese primer capítulo está muy bien hecho, está perfecto ese primer capítulo. Sí, yo me acuerdo que en su momento estaba de lectura en la facultad, se leía mucho a Rodolfo Cullo, por ejemplo. Claro. Y hay como algunas cosas que van medio pegadas, pero esto me resultó bastante didáctico, digamos. Sí, porque es un libro de difusión. Pero detrás de cada párrafo de la insidería hay miles de páginas de investigación. Si ustedes ven, en esos cuatro tomos, la tercera parte de las hojas es bibliografía y referencias bibliográficas. Y notas. Perdón, Lila, no sé si vos escribiste algo, pero no lo alcancé a ver. No, que conseguí un micrófono, no sé si me escuchan. Ah, sí, ahora te escuchan. Sí. Bueno, cuéntanos tu historia. Bueno, yo desde cuarto o quinto año que había dicho, bueno, yo voy a estudiar filosofía, es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Y cuando llegué a sexto y me tuve que inscribir, no sé qué se me cruzó por la cabeza, me inscribí en psicología. Y usé un primer cuatrimestre del CBC de psicología y fue un rotundo fracaso. Porque, bueno, en realidad no era lo que usaban, no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer filosofía, no sé por qué. No me inscribí. Y bueno, ahora estoy acá y estoy, la verdad es... Como diría Kant, en el seguro camino de la ciencia. Pero, bueno, nada, ahora la verdad es que me pone muy feliz. Estamos muy bien, me parece fantástico que, bueno, primero que seamos pocos es muy bueno, desde cierto punto de vista, ¿no? Pero va a permitir que podamos trabajar bien. O sea, nada va a quedar enterrado porque no lo pudimos decir o por... Bueno, todo esto está... O sea, debemos aprovechar esta posibilidad que nos da esta situación tan difícil, ¿no? Pero bueno. Bueno, si no hay más nada que decir, nos vemos el martes a las 7. ¿Elí? Martes a las 7. Martes a las 7. Si pueden leer el texto de mi fe, el día de... De todas maneras hay un PowerPoint. La verdad que no sé si lo voy a usar, pero bueno. En algunos casos lo usaremos... También tenemos PowerPoint para Platón, tenemos para Aristóteles, sí. En realidad no sirve porque para ustedes no sirve, no solamente tener la clase grabada, sino el PowerPoint como para repasar. Para eso sirve. Bueno, bienvenidos. La verdad que estoy muy contento. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces el martes tempranito a las 7, ¿sí? El martes a las 7. Bueno, hasta el martes. ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Es el mismo Zoom, todo lo mismo? ¿Cómo, cómo? No, yo les voy a mandar... Ah, lo que tenemos que hacer, ¿saben qué es? Hagamos un... ¿Cómo se llama? Un WhatsApp. ¿Sí? Ah, este... Eso es la tarea para los jóvenes. Sí, no, lo que podemos hacer es... Hagan esto. Mándenme por mail a mí todos los números y yo después te lo... Yo no sé cómo se administra el WhatsApp o si no... Porque no lo sé ni me lo voy a poner a ver ahora. ¿Quién tiene la...? Profesor, si quieres yo me encargo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que si quieres... Si junta todos los celulares de todos los colegas yo me encargo de armar el grupo. Bueno. Y ahora lo va a hacer María Florencia. ¿Sí? Y no entendí esto de entrar por el... No sé qué me decís. No, así es el mismo... Creo que pregunta si es el mismo link para el próximo Zoom. No, creo que no. Hay que... Yo voy, este... Como no tengo, no soy cliente del discurso sino que estamos en gratis. Yo lo que hago es ir contratando todas las... Dos veces por semana el espacio, ¿sí? Bueno, entonces hacemos así todos me mandan a mí y yo te mando a... Sí, el celular. Mándenme el celular si ella hace el grupo que es utilísimo lo del grupo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vos me lo mandás a mí yo se... Perdón, me lo mandan a mí y yo se lo mando a ella. Perfecto. Bueno. Perfecto. Profe, una pregunta. El lunes estaríamos recibiendo el link para entrar al Zoom. Claro, el lunes hago el link para el mal, ¿sí? Bárbaro. Bueno, fantástico. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.